¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Y, no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La otra bolita está vendida como de cualquier maquinero, acá a mi derecha. ¿La derecha? Acá. ¿Qué tiene? Sí, no la siguiente. No lo sé. Porque estas son las de Navidad de los que está grabando. Yo también las grabé. ¡Wow! Con... Yeme... Posada. Ah, ok. Yeme Posada. No sé por qué me escucharon. Ok. Porque me dejaron de la niña... Me escucharon el idiote. Me lo escucharon. No me escucharon y me lo escucharon. Cambiaron. No se escucharon. No, no... No se escucharon. No se escucharon. No era la niña. No lo escucharon. No. Ah, eso es como un... esté novo. Y casi me punto. ¡Uh! Casi no cito la puente. Gracias.